Para luego colocarle la nueva corona Ahí tenemos lo que es la colocación de la corona A la feliz quinceañera De parte de su madre, Ebi Obdulia Calo Así que el público presente, fuerte los aplausos Ahí tenemos lo que es ya la colocación de la corona A la feliz quinceañera Luego tenemos a la marina de Biblia Ella es reina Isabel Romero En esos momentos estáciéndole entrega oficial De la Biblia a la feliz quinceañera A la madrina de cojines Ella es Rosa Miriam Umanzor Madrina de cojines Rosa Miriam Umanzor Ella es Isabela Cristina Rubio Ok, por ahí tenemos lo que es la madrina de cojines A Rosa Miriam Umanzor Luego tenemos a la madrina de aretes Ella es Patrocinia Santos Ok, y por ahí tenemos la presencia De doña Patrocinia Santos Que ahorita va a ser la colocación de los aretes a la feliz quinceañera Cristina Rubio La madrina de anillo Isabel Cristina Rubio Y Luis Navarro Todos ellos son los padrinos y madrinas de regalos sorpresa Suyapa Carolina Pereira Cristina Yamilén Pereira Y Luis Navarro En esos momentos está haciendo la colocación De la esclava a la feliz quinceañera Y en esos momentos también la entrega del anillo A la feliz quinceañera Y prohibimos la entrega de un regalo bastante especial A la feliz quinceañera Voy a volver a mencionar Ella es Santa Elizabeth Umanzor Y por ahí estamos viendo lo que es la entrega De las copas principales Luego vuelta Yamilén Guevara Y él sí Mariana Guevara Ok, y por ahí tenemos lo que es la entrega De las copas de Frientis A la feliz quinceañera Que en este modo mucho muy especial Es hace lo grande lo grande Sosquiense a Primavera Y por ahí se acaba de llevar a cabo lo que es la entrega De las copas de las copas Y por ahí vemos que está haciendo la entrega De un regalo sorpresa Más que me parece un rompero O un gavetero Por ahí vemos que la feliz quinceañera Que está sacando lo que es el regalo sorpresa Que en esta noche muy especial Ha sido entregado hacia él Por ahí vemos que está abriendo la gaveta Para descubrir que es lo que trae Para descubrir que es lo que trae Ese regalo tan especial Y por ahí vemos que está abriendo la gaveta Y por ahí vemos que está abriendo la gaveta Y por ahí vemos que está abriendo la gaveta Que entrego mi vida y mi amor hasta el fin Luego por ahí sigue buscando Y el regalo sorpresa Por ahí vemos que está sacando lo que es Te recuerdo la primera vez que yo te di Tenemos una blusa Julieta por cierto Para la feliz quinceañera Y que amablemente haya aceptado formar parte En esta noche muy especial En la celebración de los 15 años De la feliz quinceañera En decoración de iglesia tenemos A María Antonia de Turcios Maribel Umanzor Y Francisco Javier Cárcamo Todos ellos son los padrinos de decoración de la iglesia Luego tenemos a los padrinos y marinas De decoración del local Ellos son Lili Elizabeth Reyes Melecio Martínez y señora Marina Contreras Luis Hernández y señora Héctor Manuel Alfaro Santos Umanzor y señora Todos ellos son los padrinos y madrinas De la decoración del local Luego tenemos a la madrina de muñeca Ella es Alexandra Yamilet Romero Madrina de muñeca Alexandra Yamilet Romero Luego los padrinos y madrinas de tarjeta Ellas son Lorena Salvador María Concepción Orellana Juan José Guevara Guevara Virgilia Contrera Noemí Reyes de Moreno María del Carmen Pérez Jazmín Saray Martínez Jazmín Saray Martínez Marisela Salvador Sean los que se le entregan de la muñeca De parte de Alexandra Yamilet Romero Luego los padrinos y madrinos de centro de mesa Ellos son Candida Roxana Reyes Reina del Carmen Cárcamo Mariela Reyes Glenda Yamilet Cárcamo María Crisela Reyes Y María Guadalupe Cruz Todos ellos son los padrinos de centro de mesa De la Paz Amaya Marta Lidia Aventura Sandra Rosibel Umanzor Deise Cristina Pereira Glenda Carolina Reyes Y María Estela Guevara Todos ellos son los padrinos de champán Y en este momento están haciendo la entrega Luego tenemos a la marina de espátula Luego tenemos a Lucía Pereira Y su marina de fotos y video Y por ahí vemos la entrega de lo que es de la fotografía especial De parte de Margarita Cárcamo A Jennifer La Feliz Liseñera Y por ahí vemos la filina Sierra Y Cintia Elizabeth Rubio Ellas son los madrinos de confederos Madrina de rosa Sonia Milena Nati Vilcruz Ella es Jocelyn Carolina Perrey Madrina de 15 rosas Jocelyn Carolina Madrina de álbum Evelyn Concepción Díaz Y son Carlos Torres y Señora Y a continuación vamos a ver a cabo lo que es la imposición De la cadena hacia la Feliz Liseñera Marisela Lilibet Ferrufino Sara Leonor Polillo Díaz Lidia Andrea Cárcamo Y Cindy Hernández Luego los padrinos de música Alexador Daisy Álvarez Eduardo Rubio y Señora Armando Rubio y Señora Roque Montero y Señora Concepción Reyes y Señora Juan Alberto Umanzor Ramón Pereira y Señora Álvarez Lucila Martínez Pablo Rubio Oscar Ramón Que en esa noche muy especial Juliet Abigail Reyes Alrededor de la Feliz Liseñera Porque lo que se viene es bastante especial Para la Feliz Liseñera Vamos a llevar a cabo Lo que es el acto de entrega de las 15 rosas Listo, ahí tenemos la entrega de lo que es la primera rosa A la Feliz Liseñera Luis Liseñera Gracias por ver el video. 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 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Número 10 Número 11 Número 12 Número 13 Número 14 Y Número 15 Número 16 ¡Gracias! ¡Gracias!